¿Qué hay del famoso comisario de Chelem, Guillermo Berewit, famoso camote? ¿Qué ha pasado? En esta administración ha dado mucho de qué hablar. Guillermo es un fenómeno. Guillermo es un fenómeno social en Chelem. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere, la gente lo aprecia, lo he palpado en recorridos en Chelem, en reuniones con las personas. Sin embargo, nosotros hemos sido testigos y por supuesto que en ningún momento se han tapado los errores que se cometen en el tema del consumo del alcohol. Ha pasado en días en la cárcel municipal, pero sí contando con el respaldo de la gente. Yo, las sanciones que he recibido han sido de cualquier ciudadano, pasan su tiempo en la cárcel. Y muchos me han preguntado por qué no se le remueve, por qué se le mantiene. Yo les diría, la misma ciudadanía lo puso, la misma ciudadanía que tendría que demandarlo. Y estamos en dos años y no ha ocurrido así. Que porque apoyan, que porque ponen en su bolsa, que porque apoyan a gente, que porque gestiona. Pero la ciudadanía de Chelem tiene la última palabra en ese aspecto y así es como se ha mantenido. Muy bien. Cambiar un poquito de tema, así rápidamente, sobre la promoción turística a Progreso. Se comenta que hace falta un poco impulsar turísticamente a Progreso. ¿Qué planes hay? Mira, nosotros desde que empezó la administración y nos sentamos a hablar con la directora que recordarás que pasaron los primeros dos meses y no teníamos director de turismo en el área. Que teníamos que enfocar nuestros esfuerzos hacia los visitantes que realmente dejan de rama económica al puerto de Progreso. Y si nosotros analizamos como comercio y prestadores de servicios, esos habitantes son nuestros mismos yucatecos que vienen de la ciudad capital y del interior del estado a pasar sus vacaciones o fin de semana en el puerto de Progreso. El tema de los cruceros es un tema que nos viste, que nos da revestimiento a nivel nacional, a nivel estatal, pero la derrama económica es menor. Yo sí te puedo decir algo. En nuestra administración, cuando terminemos, vamos a duplicar el número de cruceros. Hemos estado trabajando estos dos años en que eso sea así. Hoy son dos cruceros semanales. Seguramente cuando terminemos van a ser cuatro cruceros semanales. En un trabajo que se ha realizado con el gobierno del estado de promoción de orden de esa parte turística que ellos tanto demandan como se manden con los artesanos. Pero nuestro enfoque ha sido los yucatecos que nos necesitan. Por eso la campaña de Progreso está cerca, más cerca de lo que te imaginas. Por eso nosotros nos hemos enfocado a promocionar el corchito, a promocionar lo que es el malecón. Pero bueno, siempre por supuesto hará falta promoción y estamos trabajando en esa área. Es que están llegando cruceros, se está promoviendo que lleguen todavía más barcos, pero hay una sentida demanda del sector comercio en el centro. Están sucias las calles, hay lodo, hay basura a tirar. ¿Qué se va a hacer? Ahí, mira, nosotros estamos con la limpieza del corcho. Si tú puedes observar en las mañanas, pasa servicios públicos, se limpia. Y en las noches vuelve a estar sucio. Nosotros hemos trabajado mucho en mentalizar a nuestros ciudadanos que nosotros tenemos que cuidar el puerto por eso. El turismo deja de ramas económicas a un sector de la población y este mismo sector es el que tiene que ayudarnos a cuidar los restaurantes, los artesanos, los vendedores, los comercios, porque a todos nos beneficia. Entonces, la parte de la promoción turística también nos compete a nosotros. A mí me gustaría que una propuesta de la Cámara de Comercio, una propuesta de la Cámara del Turismo o de los hoteleros, de un video de promoción, vamos a hacer una vaquita, vamos a participar con algo. Nosotros, porque esto es para todos y nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos hacia todos. Al fin y al cabo nuestro puerto sigue siendo un puerto pesquero en su mayoría, en la gran mayoría de las familias. Tenemos que hacer una repartición de las labores. En los temas de limpieza, ahorita que viene Julio de Agosto, tenemos que redoblar los esfuerzos. Nos cuesta horas extras, lo hacemos con gusto, porque al fin y al cabo sea el primer destino turístico, es una responsabilidad muy grande. Sobre todo ahorita que en vacaciones, pues hay por ahí una cifra de que se triplica o se cuadriplica la cantidad de basura que se genera en Progreso, ¿no? Se triplica, se cuadriplica porque igual cada vez viene más población. La zona veraniega se satura, son 300.000 visitantes cada fin de semana. La capacidad del puerto económico como ayuntamiento, sí nos vemos en problemas, pero tenemos que sacar adelante. Sabíamos lo que entrábamos. Y bueno, la derrama económica no es para el ayuntamiento, también vamos a hablarlo. Es para la población y nos da muchísimo gusto, pero esta misma población, este mismo sector comercio, tal vez sí podríamos trabajar de manera un poco más conjunta de lo que nos resta la administración porque el beneficio, pues, es para todos. Y hablando de la llegada de más turismo, tanto internacional como turistas locales o nacionales con motivo de la temporada de verano, la seguridad es un punto, pues, medular importante. Ahorita abre la temporada con robos de colas de motor, robos de motocicletas. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento en materia de seguridad? O, por supuesto que comenzamos con una situación complicada que nunca nos hubiera gustado, pero es una realidad con esos robos que se vinieron dando en la zona de Sixulub y en el puerto de Progreso. Yo que te digo, hoy se haya armado un conjunto, un operativo conjunto con la policía estatal de 40 policías que van barriando por la playa, caminando, decimos barriando, caminando por la playa, patrullando, desde donde termina el malecón hasta la zona de Sixulub, buscando con ese patrullaje encontrar a las personas que hicieron estos robos. Ya hubo la detención de una persona por robo de una moto. Viene el refuerzo de la policía estatal. En el próximo mes de agosto adquirimos siete patrullas más. Seguimos reclutando policías por las bajas que tuvimos hace un mes por el tema de Suxemún. Y la renovación de la policía, pues, siempre va a traer, en su momento, que tengamos que redoblar esfuerzos. Pero trabajamos para que sea lo mejor para la ciudadanía. Hay otros factores muy importantes. El tema del pepino de mar, y visto que vinieran muchísimas personas ajenas a nuestro municipio, con otras costumbres, que igual tenemos que combatir. La situación económica actual en el puerto es complicada. La situación de los barcos, la pesca, nos lo comentan en la calle, viene con muy poca pesca. ¿Y qué esperamos? Que ahorita con la temporada y con el pulpo que viene en agosto repunte la situación económica y disminuye el tema de los robos. Y nosotros tenemos que seguir patrullando y todos los esfuerzos. Bueno, ¿y el tema de flamboyanes, que constantemente es un foco rojo? El tema de flamboyanes se vuelve foco rojo apenas nosotros quitamos el pie de flamboyanes. Entonces, nosotros tenemos muy claro que tenemos que mantener constante la vigilancia en flamboyanes. ¿Qué ha pasado en ocasiones anteriores? Detenemos a los líderes de las cabecillas, a las cabecillas, perdón, de las bandas, pensamos que se va a mantener en paz, y a las 15 días, 3 semanas, nos revienta el problema y tenemos que regresar. Entonces, ahí ya la vigilancia es permanente. Cuando vengan esas 7 patrullas, vamos a meter patrullas allá. Y ahorita, a través de los programas de hábitat, ya estamos a punto de arrancar los programas de estabilización social, de talleres, de escuelas deportivas. ¿Por qué no son todo el año? Porque el recurso, desgraciadamente, todo nos incluye 6 meses al año. Y sería muy complicado para el municipio mantener toda esta cantidad de talleres que solo se pueden pagar con el recurso extraordinario federal. Y como dicen los vecinos de flamboyanes, que es una falacia, es decir, que Yucatán es el estado más seguro del país, ¿es cierto? Digo, con tanto conflicto que hay acá. No, mira, la situación, por supuesto que en flamboyanes ha habido momentos complicados. Sin embargo, son muchos más los que quieren estar en paz, son muchísimas más las familias que quieren estar tranquilas en flamboyanes. Son grupitos muy focalizados. Y realmente, si se tiene la oportunidad de viajar a otros estados, sí hay una diferencia muy grande si comparamos el ambiente y el clima que se respira en otros estados del centro o del norte de la república. Que lo puedo decir con experiencia, que aquí en Yucatán, pues, todavía podemos cambiar por nuestras calles con su ciudad de tranquilidad, nuestros hijos en la escuela con su ciudad de tranquilidad. Sí, en flamboyanes ha habido temas focalizados, pero se van a resolver, se están resolviendo. Y Yucatán, sí te puedo decir con convicción que es el estado de los estados más seguros de la república. ¿Y qué me puedes decir de la calle 80, donde constantemente hay pleitos, bares, cantinas, cierran los bares, vuelven a abrir los bares? La semana pasada hubo un accidente, pues, bastante grave, una persona lesionada que le abrieron el cuello, el rostro, una botella rota. Mira, yo de entrada te podría decir ahí, si mis manos nunca hubiesen dado las licencias para que se establezcan bares en el principal cuadro de la ciudad. Estas cantinas, bares, y de hecho en mi administración no se ha dado una sola licencia ni para cantina, ni para expendio de licorería. Ni para expendio de licorería. Una sola licencia no hemos dado, ni la vamos a dar, porque creemos que ya hay suficientes en el puerto. Ahora, en el tema de la 80, en el tema de las clausuras, los dueños tienen el derecho al pagar su multa, porque así lo establece el reglamento de poder reabrir, incluso el reglamento establece inmediatamente. Nosotros a veces lo aguantamos tres días, una semana, o hasta quince días. ¿Y cuál es el tema que sí me puede un poco en esta área? Que también hay familias que dependen económicamente de esta situación. A veces diez, quince familias que trabajan en esos lugares. Y sí es complicado cuando dejas a esas familias después tanto tiempo cerrado el lugar y el dueño no se va a hacer cargo de los gastos, aunque tal vez debería. Entonces, ahí es cuando ceremos y reabrimos. Y hay una situación muy complicada. Sí tenemos la facultad de revocar la licencia. No quisiéramos llegar a ese punto. Hacemos recomendaciones, voltamos. Y bueno, ahí sí la ciudadanía realmente tiene una expectativa muy grande de triunfar. Sí podríamos considerarlo, pero no quisiéramos llegar a ese punto. La ciudadanía comenta, o levanta críticas contra el director de espectáculos, Felipe Hernández. ¿Qué opinas? El área de espectáculos siempre, como el área de la policía, como el área de la construcción fiscal, tesorería, que son áreas que manejan el flujo económico, siempre van a estar en el ojo público. Y qué bueno que sea así. Siempre van a estar bajo una crítica. Sin embargo, yo qué te puedo decir, Díctor. Mientras aquí no venga una denuncia formal, ya sea un restaurantero, un dueño de un bar, o un grupo de los mismos, a manifestarse abiertamente o privadamente en contra de mi director, yo no tengo en este momento, hasta el día de hoy, elementos para proceder contra el mismo. Yo, la policía municipal y estatal realizan labores paralelas a las que lo realiza de vigilancia de los bares, y tampoco se ha detectado o que el mismo dueño haya dicho, pues yo tengo algún convenio por acá y me están cerrando por acá, no se ha dado la situación. Entonces, ha habido mucha apertura, tú podrías igual, pues, esta empresa es un ejemplo de eso, el dueño le quisiera venir y manifestarlo, estamos, con mucho gusto lo recibiría y lo podría escuchar. Pero hasta el momento, pues, sin elementos, yo tengo que confiar en mi personal, porque son las manos por las que esto se apoya. Gracias.